señoras y señores amigos y amigas como están espero que tengan un día maravilloso les quería hablar sobre un vídeo de un tipo que se va de cacería supuestamente bueno aquí yo no estoy en plan de tristeza como la mayoría yo quiero ser objetivo y quiero ser realista y sincero con respecto al tema listo el tipo se va de cacería pero coge al animal y lo maltrata bueno se supone que está de casa y lo tiene que aniquilar pero se nota en el vídeo está explícito les voy a dejar el enlace en descripción que está gozando está gozando lo que está haciendo está disfrutando de matar coge el animal lo tira lo patea se siente el macho alfa sabe que lo están grabando pero no le importa el animalito pues agonizando el tipo tiene la escopeta y pues le puedo creer que no le dispare para no gastar las municiones bueno está muy bien debe haber sido un poco más certero porque pues el ideal de la casa sería que uno no haga sufrir los animales de pronto un tiro en la cabeza sería un voto de de piedad de misericordia con el animal porque pues los animales pues obviamente sufren y sé que merecen respeto merecen su espacio o sea uno debe tener el respeto al medio que lo rodea por ejemplo uno se va de casa pero uno va y caza lo necesario no es acabar con las especies como tal uno se va a veces de pesca y cuando a uno le salen peces muy pequeñitos uno los devuelve al agua porque para qué se va a quedar con eso no tiene sentido uno se queda con los que están más o menos grandecitos o grandes por lo menos para que tenga sentido un tan pequeñito que ni nada para que siga la cadena para no hacerle tanto daño como tal a la naturaleza bueno este tipo se regocija de lo que está haciendo se ve que lo goza y ahí parece que también hay un trastorno psicológico así como el peluchín pero este barraco está más evidenciado porque el vídeo es impactante les dejo el enlace en descripción para que lo vean y en la parte de abajo otro enlace con el vídeo donde se venga el zorro campeón del tipo o sea es impresionante miren qué es lo que les voy a dejar ahí jajaja bueno opino que la industria que se dedica a sacrificar animales para producir carne yo opino que está muy bien son crueles es lo único que me parece terrible porque si llegaran y le dieran fin a un animal de una pa es que eso se hace con el fin de nutrir a la población nosotros también nos alimentamos de carne para los que no somos veganos ni demás dependemos también de este imperio tan grande que son estas industrias que se dedican a multiplicar y a vender carne de animal entonces para que nos dejémonos de vainas yo soy una de las personas que les gusta comer carne y a lo mejor muchos también lo único que me parece triste es que el animal tenga que sufrir en todo el proceso del matadero que de pronto que el marranito que la puñalada aquí en el corazón no le son certeros y entonces tiene que sufrir y agonizar hasta que al fin ya los fluidos de su cuerpo dejan de llevar oxígeno al cerebro y demás y el corazón deja de bombear sangre y lo mismo los animales cuando bueno no les voy a contar cómo se hacen las cosas pero lo único que me parece triste es que no sean certeros y directos a darle fin a los animales porque sufren muchísimo ese tipo la caza está muy bien y se hace por generaciones la caza del zorro sacan sus animalitos los perritos no soy de acuerdo con eso tampoco estoy de acuerdo con la cuestión esta de los toreros no me gustan porque por qué hombre o sea eso no es arte pero no lo voy a discutir porque cada quien es libre y para gustos colores y la vida tiene sus matices y cada quien define cómo disfrutar el problema es cuando empezamos a agredir a los demás y aquí es cuando él sin querer agrede a los demás ser cazador está perfecto porque a veces la necesidad misma de alimentarse como yo digo de pronto que vayan a molestar a una tribu indígena que porque están de cacería no tiene sentido lógico porque obviamente ellos pertenecen a todo lo que es es que la cacería viene desde tiempos inmemoriales desde el inicio de la humanidad como negarle eso a las personas no opino que la cacería está muy bien siempre y cuando respeten los límites a los animales no abusar tampoco hasta exterminar como tal las especies no sacarlo lo poquito que uno necesite y ya no es más y no tampoco regocijarse y disfrutar y coger el animal y como si cualquier cosa no hay tribus indígenas que son tan agradecidas con Dios que cazan y le rezan dicen muchísimas gracias por proporcionarme el alimento incluso se disculpan con el animal perdóname por haberlo matado pero mi familia necesita comer se lo comen no desperdician nada y la piel la reutilizan le hacen la ropa a sus hijos y demás ahí está muy bien la cuestión de la casa y como les hablaba de las industrias estas de la carne pues yo opino que están bien también solo el método es el único que no me gusta pero abastecen toda la población como tal así no sería más difícil la cuestión es que el tipo este pues si se sobrepasó un poquillo pero bueno ahí le dejo un enlace y dos enlaces uno de donde el zorrito se venga del tipo y dos el video en general del tipo la cuestión es la siguiente el tipo no fue capaz de recoger el cuerpo del animal para llevárselo a su casa con la excusa de que es un cazador como dejó el animal por ahí entonces el acto que cometió desde la lógica corresponde a maltrato animal yo sé que todas estas cosas ocurren y el mundo está lleno de cosas increíbles y están pasando cosas todos los días que si no las graban no se las creen pero así es el mundo de complejo y lleno de circunstancias pero como esto ya sucedió el tipo pasó a juicio y ahí decidirán qué hacer con él así como el tipo este el peluchino repitiendo el peluchin ese bueno por lo menos están la gente la sociedad me gusta que últimamente la gente está moviendo cartas para hacer que esta gente que está medio desquiciada se ordene se oriente de alguna manera porque obviamente eso no es lo que queremos yo le digo que el bien común es la paz ¿qué queremos todos? tranquilidad respeto bueno qué más les iba a decir juzgarán el tipo a su manera el tipo por dejar ahí el animal los actos que tuvo corresponden a maltrato animal fuera de pues del hecho de regocijarse con lo que hace y ya me extendí demasiado pero si en algún momento personas o el mismo tipo que cometió esta calamidad yo sé que lo hizo en modo de cazador la euforia de estar cazando claro entretenido con lo suyo yo también no soy de los que le echa tanta tanto fuego a la cuestión no el tipo está cazando y está con la euforia del momento esa es su presa y ta 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 lo único lo único que estuvo mal fue que no hubiera recogido el cuerpo cómaselo coja la piel bueno y hay gente que incluso las caza a las zorras las cazan porque pues a veces se meten a las casas hacen daños se comen las gallinas cosas así también es es un método para reducir como tal la población así como por ejemplo pues hay países donde hay mucho cocodrilo y como pues el cocodrilo no tiene un enemigo natural así muy poderoso pues a veces van y hacen casas de cocodrilos y utilizan las pieles para hacer pues ustedes saben carteras zapatos cuero etc pero también para eliminar la sobrepoblación porque imagínense ya mucho cocodrilo y sin enemigo natural wow es predominante en la cadena alimenticia y bueno muchachos pues esa era la historia les dejo el enlace para que los miren los dos el donde el zorro el rey zorro se venga del tipo jajajaja y el video original que está ahí déjenme su punto de vista nos vemos y que tengan un hermoso día y tengo que ponerme al corriente con todos ustedes porque es que últimamente me está doliendo la garganta pero vamos a ver como es que estaba enfermillo pero no ya estoy mejor wow gracias a Dios ya está muy bien vamos a echar para adelante muchachos y me voy a poner al corriente con todos ustedes disculpen la tardanza la tardanza de tiempo no de que esté retardado no señores jajajaja jeje